Relacionado con al menos cinco robos, un hombre fue detenido en calles de la colonia Ladera de San Miguel. Estos hechos en el municipio de Escobedo. Un hombre fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones tras presuntamente haber participado en al menos cinco robos a mano armada en joyerías. El detenido fue identificado como Juan Carlos N., de 42 años de edad, quien fue capturado en el cruce de las calles Constitución y Cocúnul, en la colonia Ladera de San Miguel, en el municipio de Escobedo. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, el presunto asaltante llegaba a las joyerías y pedía las cadenas de oro de mayor costo. Posteriormente sacaba una pistola de entre sus pertenencias y amenazaba a los empleados de los negocios para huir. El primero de los robos se efectuó el pasado 9 de diciembre del 2023 al interior de Plaza Comercial Patio Lincoln, donde logró robar tres cadenas de oro. El segundo de los asaltos lo realizó en unos locales comerciales ubicados en la zona de Solidaridad el 22 de diciembre, donde logró apoderarse de otras dos cadenas de oro valuadas en 10.500 pesos cada una y esclavas con valores que oscilaban entre los 18 y 20 mil pesos. Para cerrar el año, atracó el 29 de diciembre una joyería ubicada al interior de Plaza Dana, donde logró llevarse consigo una cadena de oro de tejido Mónaco con valor de 32 mil pesos, una cadena tejido Cartier con valor de 17 mil 500, un dije de San Judas Tadeo con valor de 10 mil 500 y dos pulseras tipo Mónaco con valor de 27 mil 650 pesos cada una, logrando llevarse más de 87 mil pesos en mercancía. Por si esto no fuera poco, inició este 2024 llevando a cabo otro asalto el 13 de enero en una joyería ubicada al interior del centro comercial Plaza Cumbres, donde robó tres cadenas de oro y dos pulseras del mismo material sin especificar el monto total. El último de los asaltos lo realizó el 22 de este mes en una joyería del centro de la ciudad ubicada sobre la avenida Juárez, donde logró apoderarse de 15 cadenas de oro. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el monto de lo robado por el ahora detenido asciende a más de 300 mil pesos en oro. Por fortuna, el presunto asaltante fue capturado por las autoridades y ahora tendrá que enfrentar a la justicia al interior de un centro penitenciario.